Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Chicas, chicos, bienvenido seas. Si es primera vez que me estás mirando, te invito a suscribirte, oprimir el botoncito rojo para que cada vez que haga un nuevo video, tutorial de belleza, estés ahí y no te lo pierdas. Las notificaciones en tu teléfono, tablet, computadora, celular, etc. Y bueno, pues el día de hoy les quise compartir aquí mi primera Ipsi bag. Acá me llegó esto, mi bolsita de Ipsi. Quise mostrárselas, voy a ver a ver qué me trajo el correo. Y bueno, pues te invito a que te quedes acá conmigo. Ok, chicas, esta es la bolsa del mes de abril. Voy a ver a ver qué me trajo. Es primera vez que me mandan esto. Y bueno, pues así viene la bolsita. Es un tono violeta, muy suavecito. Acá con decoración de mariposas. Pues ya estamos en primavera. Y así es como nos viene. Y acá adentro están nuestros productos. Vamos a ver qué nos mandaron. Acá llegó una tarjetita. Bueno, lo primero que estoy sacando, supuestamente es de cinco productos. Espero que me vengan los cinco acá. Bueno, se supone que sí, ¿verdad? Bueno, esto no sé qué es esto. Voy a checar. Es una sombra para los ojos. Una marca, yo no conozco esta marca. Es esta. Dice así como maná. No sé. Bueno, se informa el crayón. Acá más me vino por acá. Este es otro. Es un highlighter. Es un iluminador. O así me viene el empaque chiquito. Bueno, ya lo estaré probando. La verdad, yo estas marcas ni las conozco. Quizás son buenas. Por eso no las conozco. O no sé. Acá me viene otro pequeñito. Dice H20 Beauty Oasis Hidratante. Tratamiento Hidratante. Es igual para suavizar el... Hidratar y suavizar el rostro. No sé. ¿Qué más nos trajo? Acá tenemos otro. Es este. También, ¿qué es? Esto es para el pelo. Es una mascarilla para el pelo. O así está. También es para... Para aplicármela, dice. Después de que ya tenga el pelo limpio. Después, bañarme, colocarlo, dejarlo por cinco minutos y después enjuagar. Es una mascarilla para el pelo. Eso está. Ese es buen producto. Me implanto todo lo que tenga que ver con cuidados del pelo. Son cuatro. ¿Y dónde está el cinco? Acá está. Es una brochita. También. Me había asustado. Dije, ay, nomás me vinieron cuatro. ¿Por qué? Si me dijeron que eran cinco. Acá está. Es una brochita doradita para difuminar. Esta es perfecta para mí. Pues, la brocha no es tan ancha. Mi ojo no es tan grande. Es pequeño. Es perfecta para mí. Y bueno, pues, como les digo, acá está la bolsita. Está. Bueno, chicas, eso es todo. Eso es lo que nos trajo la bolsita de Ipsy. Bueno, es lo que me trajo. Espero que les haya gustado el video. A ver qué nos trae el mes de mayo. Eso es todo. Te invito a suscribirte. A compartir. Comenta. Suscríbete. Comparte. Y bueno, pues, eso es todo. Los dejo. Cuídense mucho. Besitos. Y hasta la próxima. Cuídense mucho.